Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar sobre la dimensión administrativa organizativa para el concurso de inspectores grado 1 y grado 2, correspondiente al año 2019 del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Para nosotros es realmente un gusto el poder aportar algunos tips, algunas ideas, algunas claves que permitan desarrollar esta prueba determinada por las bases particulares de este llamado a concurso. Pero siempre considerando que nosotros pertenecemos a una administración y para ello hemos elegido, hemos construido un concepto en el cual estamos nosotros ubicados. Para que se entienda que las reglamentaciones y el trámite administrativo y la gestión administrativa no es una acción aislada, independiente de todo el hacer, sino que muchas veces es imprescindible para facilitar una gestión eficiente. Por lo tanto, entendemos la administración como una ciencia social, compuesta de principios, técnicas y prácticas cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer y mantener sistemas racionales de esfuerzo cooperativo a través de los cuales se puedan alcanzar propósitos comunes que individualmente no es factible lograr. La administración la hacemos todos, en ella participamos diversos actores. Desde el punto de vista de una ciencia social ya nos dice que tiene que tener ciertos principios ciertas normas que de alguna manera permite mantener sistemas racionales en la que todos podamos estar conviviendo y donde todos conozcamos y podamos aplicar esos principios de forma tal que se puedan alcanzar propósitos que en forma individual de pronto no podrían hacerse. Esto nos lleva a un enfoque sistémico, considerando al sistema como la combinación ordenada de partes que aunque trabajen de manera independiente se interrelacionan e interactúan y por medio del esfuerzo colectivo y dirigido constituyen un todo racional, funcional y organizado que actúa con el fin de alcanzar metas de desempeño previamente definidas. En realidad nosotros somos parte también de un sistema y cuando hablamos de la gestión nos referimos más que nada a la parte de gestión educativa y en la gestión educativa son varios, son múltiples los actores que intervienen. Aunque trabajan de manera independiente evidentemente que se interrelacionan y es así como vamos a ir llevando esta idea, este concepto de sistema a la propuesta que seguramente vayamos a recibir para desarrollar este aspecto, este tema del concurso de inspectores. En definitiva, la gestión se lleva adelante siempre para poder resolver alguna situación, para poder lograr algunos objetivos previamente definidos y que realmente hacen a la mayor eficiencia y eficacia del sistema. Nuestro sistema ha establecido ciertas orientaciones para nuestro consejo, el consejo de educación inicial y primaria y son pertenecientes al quinquenio actual 2016-2020. Aquí aparece uno de los textos normativos que ustedes tienen mencionado en la bibliografía recomendada para el concurso y que por supuesto tiene que ser de conocimiento y de manejo de quienes están presentándose a este importante concurso para inspectores grado 1 y grado 2. Allí aparecen mencionados los principios rectores que el CEIP ha definido en donde se encuentra la calidad, la integralidad, la inclusión y la participación. Pero también se han definido líneas estratégicas en gestión para la educación inicial y primaria que tienen que ver con la consolidación de las condiciones de educabilidad en los espacios educativos y con el fortalecimiento del diseño y de la gestión técnica administrativa. De esta manera vamos llegando, vamos acercándonos a las bases propuestas para este llamado concurso y especial y específicamente al artículo 21 de esta prueba administrativa organizativa. ¿De qué se trata esta prueba? Es la prueba de administración como muchas veces nosotros la identificamos. Y el artículo 21 nos dice, se tratará de la descripción de una situación, problema o hecho directamente relacionado a la educación de una escuela o distrito que el concursante deberá considerar desde el rol de la supervisión, demostrando conocimiento de lo teórico práctico sustentado en un marco normativo actualizado. Es un artículo bien completo, es un artículo que nos está diciendo que no hay que desarrollar un tema sobre qué es la administración, los principios de la administración y demás. nos dice que se tratará de la descripción de una situación, quiere decir que ustedes van a recibir van a recibir una situación, un problema o un hecho que está directamente relacionado con una escuela o con un distrito y allí tienen que intentar resolver ese problema y lo van a resolver de la mejor manera de la manera que ustedes entiendan que tiene que hacerlo. Y es altamente probable que hayan varias soluciones a un mismo problema, dependerá del enfoque que cada uno le dé. Pero lo que sí es importante y lo vamos a estar destacando es que acá es el concursante quien ubicado en el rol de la supervisión demostrará el conocimiento teórico y práctico que tenga sustentado en un marco normativo actualizado. La normativa en nuestro país es muy copiosa, es muy abundante y además está permanentemente siendo modificada. Yo creo que no existe una persona que se sepa todas las reglamentaciones. Lo importante es tener la reglamentación a mano, disponer de ella y saber dónde uno puede encontrar determinada temática o determinado aspecto. No tengo por qué aprenderme de memoria la fecha, el artículo, el inciso, pero sí tengo que tener la idea de cuál es la normativa que yo debo de utilizar según el asunto que debo resolver. Eso es muy importante. Por lo tanto, la recomendación es leer muchas veces este artículo para tener bien claro de qué se trata. Bueno, llega el momento del concurso. Recibimos la propuesta y nos preguntamos, bueno y ahora, ¿qué hacer? Lo primero, posicionarse en el rol de inspector. Es fundamental tener presente desde un principio y durante todo el desarrollo de la actividad que se está concursando para un cargo de inspector. Por lo tanto, es el inspector quien está recibiendo una situación que tendrá que resolver. A ver, posicionado en el rol de inspector, leer detenidamente. A veces hay que leer y releer para ver si entendemos bien de qué se trata, porque a veces los nervios también nos pueden jugar una mala pasada. Por lo tanto, leer detenidamente, interpretando el asunto para actuar en consecuencia. Bueno, a ver, esta propuesta que me plantean, ¿de qué se trata? ¿Es de un accidente? ¿Es de una salida didáctica? ¿Es de un manejo de fondos? ¿Es de un problema de comedor? ¿De qué se trata? Conceptualmente así, ¿cuál es el núcleo de esa propuesta? En función de ello, yo voy a seleccionar los materiales bibliográficos a usar una vez identificado el problema. Evidentemente que hay algunas normativas que son de un marco más amplio, más general. Pero yo no puedo transcribir artículos de la ley de educación. Ni es necesario que transcriba de pronto artículos de la ordenanza 10 de la ANEP. Pero lo puedo utilizar, los puedo mencionar, los puedo citar, en un marco como muy, muy amplio. Pero no me puedo quedar en esa amplitud. Yo tengo que después ver cuál es la normativa que se aplica para resolver la situación concreta, la situación que se me plantea, de acuerdo al tema que yo ya ubiqué como núcleo, como nudo, como aspecto fundamental de esta propuesta. Una vez que seleccioné los materiales, evidentemente hay un cierto orden de jerarquía que yo puedo establecer y que debo conocer para poder redactar el documento. Pero ¿qué sucede? La situación que se nos plantea, muchas veces, la tenemos que completar o la tenemos que crear para poder ver cómo la explicamos o cómo la justificamos. Así que me parece que es fundamental cómo seguir estos pasos para poder ordenarme en cómo trabajar en el tiempo que está estipulado para esta actividad. El tema, el problema, el asunto puede tener dos procedencias. Puede ser que la dirección de la escuela eleve al inspector de la escuela una situación, un problema, pida orientación al respecto, comunique que ha sucedido algo en la escuela. O puede ser de la inspección departamental o nacional, en donde el inspector departamental, en conocimiento de la situación de la escuela tal, de tal aspecto, le pide al inspector de zona que informe al respecto. Por lo tanto, la procedencia puede ser de un lado o del otro. Evidentemente, quien está aquí en el medio, como lo estamos planteando, es el inspector de zona y es el que tendrá que resolver. La tramitación de gestiones puede venir desde el centro escolar, como dijimos antes. Y siempre está referido a planteos de docentes, de alumnos, de padres, del personal no docente. Y en general, no nos escriben para felicitarnos o para saludarnos, sino que nos escriben planteando problemas, planteando interrogantes, pidiendo orientaciones, que hacen referencia justamente a algunos de estos integrantes que nombramos acá. O sea, referida a docentes, a alumnos, a padres, a aprendizajes, a los edificios escolares, a los auxiliares, a la comunidad en general. Y allí puede ser que este planteo de problemas venga como una solicitud de orientación o alguna solicitud en particular para resolver tal o cual problema. O puede ser también que venga a modo de comunicación, para poner en conocimiento al inspector de lo que se ha realizado. Desde el inspector de zona tenemos varias perspectivas. Cuando el planteo llega al inspector de zona, lo primero que tiene que hacer el inspector de zona es analizarlo y estudiarlo. Sabemos que muchas veces tenemos escasos tiempos, pero lo que está escrito perdura y uno se hace responsable de ello cuando le ubica su firma, le coloca su firma. Por lo tanto, hay que estudiar cuál es el planteo que se recibe. Ver qué hizo el maestro director, cuál es el planteo concreto, el problema o la situación, quiénes están involucrados, si son alumnos, si son padres, si son docentes. Si a juicio del inspector el planteo que recibe no está claro, completo, o se estima conveniente ampliar la información, las acciones, la documentación adjunta, etc., se puede registrar el siguiente texto. Cítese o notifíquese al maestro director que deberá ampliar la información consignando y ahí, por escrito, queda registrada la orientación que el inspector de zona le está dando al director para que complete la información que es necesaria. A veces se reciben, a nivel de los inspectores de zona, algunos planteos que uno no llega a comprender cabalmente, porque la información no es completa, porque no está toda la información necesaria como para que el inspector de zona se pueda expedir. Y entonces, en ese caso, hay varias alternativas. Una puede ser esta, citar al director para que el director complemente la información. Otra puede ser, veremos más adelante, mantener a despacho y entonces el inspector de zona va y se constituye en la escuela. Vieron que aparecen algunas palabras que son propias del lenguaje administrativo. Y así el inspector va a la escuela, puede realizar una visita extraordinaria y recabar la información que necesita para luego expedirse y poder seguir dándole trámite al planteo recibido. El inspector de zona debe, primero y antes que nada, identificar claramente qué es lo que motiva el pedido de informe. ¿Cuáles son los motivos? ¿Por qué se pide? ¿Quién lo inicia? ¿Quién lo inicia? ¿Por qué lo inicia? ¿Y para qué lo inicia? Para ello es imprescindible, es fundamental, insistimos, leer atentamente el inicio del teamte, a partir de él, va a determinar qué tipo de información se solicita y quién deberá proporcionarla. Generalmente, el inspector le va a pedir al director de la escuela involucrada, directa o indirectamente. Es muy importante pensar qué aspectos o elementos deberá aportar el maestro director cuando se le pide informe. Siempre se tratará que la información se presente en forma clara y ordenada. Si es posible, a veces está bueno hacer algún cuadro, algún gráfico, algún esquema que no lleva muchas palabras, pero que pueda facilitar la interpretación de la información solicitada. A través de estas acciones, el inspector está demostrando el conocimiento que tiene de la normativa cuando dice falta información y sabe cuál es la información que falta, es porque él está demostrando tener conocimiento de la normativa que establece que debe de completarse tales y cuales aspectos. Entonces, el supervisor está orientando y está gestionando acciones y le está demostrando que hay que hacerlo con responsabilidad, con celeridad y con profesionalidad. No es simplemente vuelva a la escuela para que el director explique tal o cual aspecto. No, deberá de expresar claramente cuáles son los aspectos que el director deberá de completar o podrá ir a la escuela para hacer una visita extraordinaria y ahí relevar, recabar la información que entienda que es necesaria. Considerar que muchas veces estos trámites llegan a distintos órganos o dependencias oficiales, sobre todo, y de esta manera se está presentando una imagen hacia el exterior del sistema, de nuestra gestión profesional. Es importante cuidar el lenguaje administrativo y el tipo de escrituración, que hoy por hoy evidentemente utilizamos muchas veces las computadoras, pero es fundamental responder en tiempo y forma cumpliendo con la función administrativa. Aquí otra vez la ordenanza 10 establece plazos para la resolución, para la tramitación y aunque uno no lo sepa de memoria, sí tiene que saber que es allí donde se encuentran los plazos y seguramente identificará después en el escrito cuál es el artículo que establece los plazos que corresponden a esta gestión en particular que estamos intentando resolver. Existen innumerables disposiciones reglamentarias, desde la ley de educación, legislación escolar, hasta varias circulares donde se recuerda la importancia y la obligatoriedad de emitir opinión en cada nivel. Por lo tanto, ante un pedido de informe que involucre la toma de decisión, se debe emitir opinión al respecto, además de ilustrar la situación. Siempre hacemos mucho hincapié en que no es omitir, sino emitir realmente una opinión. Cada nivel, sea el director, sea el inspector de zona, sea el inspector departamental, cada nivel debe emitir opinión y es una opinión fundada, como ahora lo vamos a expresar. Y decimos que además de ilustrar la situación, esto de ilustrar, que también es un término administrativo que ustedes leerán en los distintos textos normativos, hace referencia a lo siguiente. ¿Qué se entiende por ilustrar la situación? Bueno, es aportar todos los elementos cualitativos y o cuantitativos que hacen a la cuestión. Debemos analizar cuidadosamente qué se nos pide en el decreto correspondiente, si viene de otro nivel jerárquico y por lo tanto responder. A veces es importante agregar alguna información relevante, aunque no haya sido solicitada. Esa información que el inspector de zona considera relevante, muchas veces es lo que nos da el fundamento para ver cuál es la salida, cuál es la respuesta que nosotros estamos construyendo para ese problema o para esa situación que hemos recibido. Toda vez que se firma un trámite administrativo, hay que consignar indefectiblemente la contrafirma legible y el CAR. Esto es para el trámite administrativo, por favor, no para el concurso. En el concurso no debemos de firmar ni ubicar elementos que puedan identificar nuestro trabajo, porque eso es causa de anulación de la prueba. Por lo tanto, cuando yo expreso, toda vez que se firma un trámite administrativo, hay que consignar indefectiblemente la contrafirma legible y el CAR. Es para que cuando uno está en función, hace eso. Pero en el concurso no se puede firmar ni se puede escribir elementos que hagan que se identifique a la persona, porque de esa forma el tribunal, según las bases generales del concurso, puede eliminarlo y debe eliminarlo. Si el trámite está claro y completo, a ver, ¿qué quiere decir esto de que el trámite esté claro y que esté completo? Bueno, que se comprende el planteo, que se comprende el problema, la solicitud, etc. Y que las acciones y o providencias tomadas por el maestro director en su nivel, todo lo que corresponde a la situación, desde todas las perspectivas posibles y acciones involucradas, se han cumplido. Si cumplió con las responsabilidades reglamentarias y técnicas de acuerdo al perfil del maestro director, entonces puede suceder que se resuelva o que se eleva. Y se eleva al superior jerárquico inmediato. Nosotros tenemos un sistema jerárquico establecido por niveles y debemos respetarlo. Por lo tanto, salvo situaciones personales, nosotros tenemos que hacer la elevación correspondiente al nivel jerárquico superior. Una segunda perspectiva es, como supervisor, considerar qué aspectos de lo planteado puede ser de su órbita, qué acciones y qué elementos aporta. ¿Cuándo el inspector de zona puede resolver? Nosotros tenemos que considerar ahí una circular, que es la circular de facultades delegadas. El inspector tiene algunas facultades delegadas que le permite resolver. No obstante eso, a los efectos de un concurso, es importante que, de todas formas, se informe al inspector departamental cuáles han sido las acciones cumplidas. No son muchas las facultades delegadas o los inspectores de zona, pero uno tiene que tener conocimiento si puede o no puede responder y resolver en ese nivel. Al resolver, la redacción del decreto tiene que consignar todas las acciones, las informaciones y o referencias que le competen al inspector de zona, reglamentarias y técnicas. Y como ustedes verán, aquí no solamente es la parte reglamentaria por redactar documentos, sino que la redacción de documentos siempre está referida a personas. Es bueno pensar que detrás de toda gestión administrativa hay una persona o varias personas. Y es lo que le da el carácter más humanizante y más humano a lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, es importante cubrir los aspectos reglamentarios y también los aspectos técnicos, sin dejar de considerar que siempre se está actuando en función de un ser humano o de un grupo de seres humanos. Es importante cubrir la responsabilidad de los dos niveles, del maestro director y del inspector de zona. Y aquí les anoté que hay que tener presente, muy presente, el reglamento de supervisión docente del CEIP, la circular 46 del 14, que habla de cuáles son las funciones del maestro inspector de zona. Es imprescindible que se consigne, como dijimos antes, la opinión fundada en cada nivel, pues al aprobar y o resolver, nos estamos responsabilizando de todo lo anterior, proveniente de la escuela, de las secciones de la inspección, como fojas de servicio, relación de licencias, etc. Y a veces hasta de las incongruencias que existen con las fechas y con los incumplimientos de los plazos reglamentales. Cuando uno detecta que existen irregularidades, deberá de consignarlas, porque de esa forma también está dando conocimiento, está demostrando tener conocimiento de la reglamentación y además de alguna forma está explicando qué es lo que está sucediendo en el momento en que llega la tramitación a las manos del inspector de zona. Es importante atender la cronología de las fechas y los pases dentro de las secciones, con un sentido común y razonablemente. Las fechas son muy importantes. ¿Qué se entiende por opinión fundada? Bueno, es emitir opinión dando justamente fundamentos, razones, motivos, elementos, juicios valorativos técnicos, reglamentarios, contextuales, particulares de la institución, del maestro director, de los maestros y alumnos que se tiene de la realidad de cada escuela o distrito. Una opinión fundada es muy importante porque también de alguna manera deja en evidencia cuál es el perfil que tiene el supervisor. Hay supervisores que aplican la normativa sin considerar que se están dirigiendo justamente a grupos humanos. Personalmente, sin dejar de reconocer la gran importancia que tiene la normativa como marco administrativo para una gestión eficiente, soy de las personas que entiendo que siempre hay que expresar que hay elementos que contribuyen o no a facilitar y a comprender la situación de los que están involucrados. Y generalmente los que están involucrados son personas humanas, son docentes, son alumnos, son padres, son integrantes de la comunidad educativa. Una tercera perspectiva hace referencia cuando uno tiene que elevar. Y es altamente probable, o en otras actividades, en otros concursos, es el inspector departamental el que pide que se informe. Podría suceder. Entonces, ¿cuándo se eleva una gestión administrativa? Cuando debe resolverse en el nivel jerárquico inmediato o superior. Y ahí también aparecen circulares y aparece el estatuto del funcionario docente que nos da un marco reglamentario muy amplio pero al mismo tiempo muy específico en múltiples cuestiones. Tener en cuenta los mismos aspectos que para resolver, pero sin hacerlo. Porque en realidad, si no es competencia del inspector de zona, el inspector de zona no lo puede resolver. Pero sí, cuando lo eleva, da una opinión fundada diciendo que sería conveniente resolverlo de esta manera o que se estima oportuno atender tal cuestión, tal aspecto. El maestro inspector de zona aporta todos los elementos para que el nivel de decisión correspondiente o sea el siguiente disponga de la mayor cantidad y calidad de la información para poder resolver y o elevar. Porque a veces el trámite tampoco se resuelve a nivel de la inspección departamental. Y el inspector departamental tendrá que seguir para su inspector nacional o para el inspector general y así a los distintos niveles dependiendo del asunto del problema de la cuestión. Si fuera, por ejemplo, que hay que crear una escuela, evidentemente que no lo resuelve tampoco el inspector departamental. Pero sí viene recogiendo elementos desde la dirección escolar que está planteando la necesidad de crear una escuela con todos los argumentos, con todos los fundamentos necesarios. El inspector de zona agregará los suyos, continuará hacia el inspector departamental y llegará al lugar y al orden que es el que tiene que resolver con respecto a la creación o no de una escuela. Pero es fundamental entonces que cuando se eleva el informe sea lo más completo posible y aporte la mayor cantidad de elementos que sean inherentes a esa situación para ayudar a la toma de decisión. La elevación puede hacerse de dos formas, memorando o por informe al inspector departamental o nacional en este caso que estamos hablando de un concurso de inspectores grado 1 y grado 2. Ambas formas deben de seguir el esquema formal de redacción preestablecido. Y ya entonces estamos diciendo que hay una forma de presentación de estos informes. El memorando, cuando a veces se usa el memorando cuando no va a formar parte de un expediente, o sea cuando sabemos que no sigue a otros niveles superiores del 6. Pero de todos modos, generalmente se está usando igual dado que a veces no se sabe, no se puede predecir si formará o no expediente. Pero en general, el memorando, si se tiene que tomar como base para seguir formando expediente, se toma igual. Es más concreto que el informe. El informe no ofrece problemas y puede usarse en cualquier tramitación. Siempre, como lo dice la ordenanza 10, el lenguaje administrativo debe ser claro y debe ser preciso. En un concurso de esta índole no saca más puntaje el que escribe más cantidad de hojas. No va por ahí, no va por la cantidad, va por la calidad, va por la interpretación de la propuesta, por la creación, por la complementación de ese problema, de ese escenario, de ese asunto y por la resolución que se le da basada en la normativa que está a disposición del concursante. Aquí simplemente un cuadrito con las comunicaciones creadas dentro de la administración y evidentemente que aparece aquí el memorando ¿quién utiliza? Bueno, todos los funcionarios y unidades de la administración pública. ¿Cuándo y para qué se usa? Y bueno, para instrucciones y comunicaciones directas del jerarca a un subordinado, para una información producida, para una comunicación general entre unidades. Es muy probable que ustedes a través de un memorando redacten un informe para ser elevado a quien corresponda en la prueba del concurso. Aquí les presentamos sintéticamente un esquema formal del memorando. Fecha y yo escribí allí entre paréntesis no puede faltar ¿por qué? Porque en la administración los plazos son muy importantes. Y entonces también tenemos plazo para dar trámite a determinadas cuestiones y a veces puede suceder que aunque sean muy serios, muy graves o muy importantes los trámites que se presentan, si están fecha, están fuera de fecha, se pueda decretar no a lugar. S.A. con H. No hacer lugar a lo solicitado. ¿Por qué? Porque está fuera de fecha. Entonces, las fechas, me gusta siempre decir que no hay fechas inocentes, que las fechas son importantes y que por lo tanto hay que consignar fechas. Memorando número tanto, bueno, se sigue un orden de memorando. Ustedes en el concurso tal vez es aconsejable poner XX y no poner datos que identifiquen porque ya dije antes los riesgos que se pueden correr. Y el memorando es de inspección del distrito de zona, distrito número tanto a inspector departamental nacional de educación inicial y de referencia a departamento porque así tampoco hay posibilidades de que ubiquen a la persona que está concursando. Asunto. Así que es de a, luego el asunto. Ahí va una síntesis concreta del planteo. ¿De qué se trata? Entonces, quien recibe el memorando rápidamente lee ¿de dónde? ¿De quién viene? Viene hacia un superior jerárquico. ¿De qué se trata? Y entonces, rápidamente, en una síntesis puede interpretar de qué se trata. No es escribir, a ver, escribir y escribir discursos y hacer, no. Es concreto, el lenguaje administrativo que tiene que ser concreto, tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que decir y expresar lo que realmente se quiere expresar y sin mayores vueltas. Entonces, luego se empieza a ver, se comunica o se informa o se eleva solicitud de E o se eleva planteo presentado por o se eleva gestión interpuesta por la dirección de la escuela número tanto de tal lugar referida a tal tema sobre la situación del alumno matrícula número tanto. Es decir que acá en el punto 1 yo les estoy dando como algunos piques, algunos tips, como se dice ahora, para que ustedes comiencen la redacción porque a veces es un poco difícil eso, el comenzar el párrafo pero luego es más sencillo de poder completarlo. Así que, de acuerdo a lo que se les pide, se les va a dar una situación, un problema o hecho y luego se les va a decir informe al inspector departamental o en fin, se les va a pedir que hagan algo. Entonces ahí ustedes verán si se comunica, si se informa, si elevan solicitud, si elevan un planteo, utilizan algunas de estas u otras expresiones que ustedes consideren que deben hacer. El segundo paso es enumerar las acciones tomadas. Acá van los fundamentos y los motivos y entonces aquí se describe qué fue lo que se hizo con respecto con respecto al planteo que nos involucra y que nos compete en el momento. En tercer lugar, hay que citar cuál es el sustento reglamentario o dicho de otra manera, la ubicación del asunto en los textos normativos. Y aquí se citan las reglamentaciones que han sido consultadas y que hacen realmente a la base para la resolución del problema en cuestión. y como dijimos antes, el cuarto punto no puede faltar es la opinión concreta del inspector de zona y después se escribirán la palabra firma y la palabra contra firma pero reitero no firmarán. El esquema formal de un informe. Bueno, veamos entonces cuando ustedes si tienen que redactar un informe. igual la fecha el informe también hay que numerar porque las inspecciones y las direcciones van numerando los informes para tener un orden y aquí será oficina y la fecha ¿verdad? este de tal lugar de tal mes en fin y de tal lugar señor inspector departamental nacional de educación inicial y primaria y acá el punto uno acá hay que desarrollar el nudo o la cuestión del problema ¿de qué se trata? Entonces acá yo puse simplemente dos formas como para iniciar se informa y ahí desarrollamos qué es lo que se está informando o se eleva la solicitud planteada por la dirección de la escuela número tanto de tal lugar referida a tal asunto es decir que acá lo que nosotros ubicamos es el problema es el nudo o la cuestión del problema en un segundo paso el asunto o sea los fundamentos de lo planteado y son fundamentos técnicos y reglamentarios aquí se detallan las acciones que cumplió la dirección y la inspección de zona que ilustran lo anterior entonces una forma de iniciar también esta fundamentación es escribir al respecto esta inspección de zona y ahí enumera cuáles son las acciones que ha ido cumpliendo para atender esta situación a veces se avala la actuación del maestro director o se comparten las acciones realizadas se complementa con sugerencias hechas mediante visitas extraordinarias entrevistas o etc a veces se avala lo que el maestro director ha hecho y ha dicho otras veces puede que no y entonces ahí hay que fundamentar que si bien el director ha expresado tal o cual concepto y ha realizado tales y cuales acciones esta inspección de zona entiende que corresponde hacer tal o cual otras cosas y entonces ahí está de alguna manera diciendo que el director de la escuela cumplió con determinadas acciones pero que han sido insuficientes que deberá de complementarse y ahí se ve también como el inspector de zona complementa la información y completa esa situación para ir resolviéndola brevemente tienen que traducirse las acciones que se realizaron y los motivos que fundamentan el planteo y o pedido el tercer punto seguimos insistiendo es la opinión concreta del maestro inspector de zona y acá también escribí algunas formas de empezar el párrafo jueguen un poco con estas expresiones por lo anteriormente expuesto esta inspección de zona considera oportuno y ahí dan su opinión o pueden empezar diciendo por lo antedicho esta inspección de zona estima conveniente y siguen complementando o atento a lo expuesto precedentemente se estima oportuno porque hay acá un lenguaje administrativo hay formas de expresar que nosotros debemos de conocer que debemos de poner de manifiesto porque de esa manera realmente es como funciona la administración y por más que yo conozca al inspector departamental y por más que tengamos una amistad y demás cuando estamos en esta instancia estamos en una instancia formal y por lo tanto el lenguaje administrativo tiene que cumplir con las características que establece el decreto 500 que tiene que ser claro que tiene que ser conciso que tiene que ser preciso luego de dar la opinión concreta del maestro inspector de zona decimos si se quiere ampliar o salvar responsabilidades mayores se deja constancia de recomendaciones sugerencias etcétera realizadas al maestro director y además se deja constancia expresa que se han hecho esas recomendaciones el saludo en este caso si va dirigido a un jerarca a un inspector corresponde que uno se alude entonces es simplemente saluda a usted atentamente y otra vez la palabra firma o la palabra contra firma y no nuestra firma acá a mí me parece importante que ustedes consideren las fechas y por lo tanto la importancia de ubicar cronológicamente cuál es el planteo que se hace no es lo mismo un planteo que se hace en los primeros días de clase que lo que se hace por ejemplo con respecto a una situación particular a mediados de año no es lo mismo si el director ingresó un memorando en una fecha y al inspector de zona se lo pasan 15 días después porque entonces el inspector de zona no es responsable de esa demora de 15 días de la oficina por lo tanto es muy importante ver analizar las fechas es muy importante atender las fechas escrituradas en los distintos registros del trámite en qué fecha entró a la inspección en qué fecha pasó al inspector de zona en qué fecha se resolvió y hay que cuidar como dije antes los plazos cuando el inspector requiere más tiempo para tomar una resolución o elevar se deja expresa constancia en el trámite y entonces es este el decreto que se escribe oficina la fecha y puede registrarse de esta manera manténgase a despacho en tanto se por ejemplo puede ser se recaba información complementaria mediante la visita al centro docente o se realiza una entrevista al maestro director o se realiza una reunión de padres o se realiza la búsqueda de documentación en archivos o se realiza una consulta reglamentación claro que todo tiene sus tiempos y entonces nosotros podemos consignar mantener a despacho por un plazo que también está establecido pero no tampoco dejar los expedientes sin resolver pero puede suceder que tengamos que hacer una reunión de padres y mientras se cita a los padres y se busca una fecha y un horario y se produce el informe y se vuelve a la inspección para hacer el expediente armar el expediente y demás se demora muchos días mantenido a despacho entonces en ese caso se puede volver a escriturar oficina otra vez la fecha continúa a despacho en virtud de y ahí hay que explicar por qué se continúa a despacho y por qué aún no se ha podido resolver por ejemplo aún no ha sido posible concretar entrevista por razones de cuáles son las razones que lleva a que no se haya podido aún recabar la información necesaria que nos permita resolver la situación algunas recomendaciones generales siempre hay que dar trámite a toda gestión que se inicie dentro de cada nivel uno puede acceder o no pero nunca puede dejar un trámite evidentemente que algunos son más sencillos otros son más complejos requieren más estudio pero nosotros debemos de dar siempre trámite a toda gestión que se inicie en cualquier nivel ser cuidadosa cuidadoso de lo que se manda archivo es a veces uno manda archivo rápidamente y entonces bueno cree resolver la situación o el problema pero es muy delicado mandar un expediente archivo es conveniente que tenga una vista previa del inspector departamental o una consulta salvo algo totalmente obvio así se evitan problemas y responsabilidades entre cualquier reclamo y después acá decíamos no elevar solicitudes sin que tengan las documentaciones necesarias complementarias que realmente sean necesarias para poder elevarlo hoy la tecnología nos permite a nosotros disponer de ciertos registros que a veces los tenemos que adjuntar y otras veces no porque ya están a disposición en el sistema lo que sí es importante es que es fundamental consignar tal o cual documentación para que realmente se pueda cumplir con la con la gestión también hay que ver de dónde antes dijimos que hay que ver de dónde proviene el expediente no quedarse solamente con la última página sino que hay que ver de dónde proviene la gestión y puede provenir del consejo pero puede provenir del codicen y de alguna manera puede estar decimos nosotros en forma muy rápida que va bajando a solicitud de información puede ser el codicen que está pidiendo información al consejo de educación inicial y primaria y el consejo lo pasa a la inspección técnica a la inspección técnica al general y así 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 hasta que llega el inspector departamental pues será el inspector departamental quien tendrá que recabar la información que tendrá que organizarlo al nivel jerárquico superior inmediato no lo va a elevar nunca directamente a codicen sino que se lo va a elevar al nivel superior inmediato y así sucesivamente hasta que la respuesta llegue al órgano que ha solicitado la información yo quiero recordarles esto en el final de esta charla que el artículo 18 de las bases particulares de este llamado dice la prueba teórica se basará en la resolución de un problema de la dimensión administrativa organizativa y seguramente ustedes van a complementar van a crear una situación en la que se inserta ese problema y a partir del cual ustedes van a poder dar una solución habrán tantas soluciones como concursantes estén creando la solución porque en realidad nunca hay una solución idéntica a la otra algunos fundamentarán de una forma y otros fundamentarán de otra lo importante es mantener la coherencia y ante determinado problema planteo o hecho ustedes como inspectores concursantes ubicados en su rol recojan recaben la información necesaria que les permita construir una situación que además está basada en un marco normativo que tiene que ser actualizado y al cual ustedes pueden acceder porque pueden consultar la normativa existente aquí simplemente y ahora sí para terminar un ejemplo de una hipotética situación esto es fruto de cursos que hemos realizado durante muchos años y que nada tiene que ver con el concurso actual porque por supuesto no integro tribunales de ningún tipo pero esos son los efectos de poder clarificar un poco más la situación a mí acá se me ocurrió no poner departamentos sino simplemente unos puntos suspensivos pero sí una fecha 25 de marzo del 2019 y entonces dice el inspector de zona del distrito número X no identificamos nada recibe denuncia de integrantes de la comisión de fomento de la escuela urbana número XX de tal localidad tampoco identificamos número de escuela no identificamos localidad referida a la baja calidad del servicio de alimentación que se ofrece los escolares la denuncia presentada ante la inspección especifica que conociendo los montos recibidos para alimentación de parte del organismo y los aportes de la comisión de fomento se entiende que la calidad y la cantidad de alimentos ofrecidos no son acorde a ello se solicita a la dirección de la escuela un informe circunstanciado y acá se me ocurrió decir bueno ¿en qué tenemos que tener en cuenta acá? primero la fecha es en marzo que se presenta este planteo este problema segundo es importante hacer un análisis comparativo de datos estadísticos de diciembre y de marzo que pasa con los datos estadísticos de la matrícula ¿verdad? con que se terminó el año y con el que se comienza puede haber supuestos varios y a lo mejor una de las líneas supuestas va por justificar el incremento de la matrícula y eso lleva a que realmente uno sepa como inspector de zona que tiene que hacerse un control de inventario de existencias de alimentos del año anterior que debe haber un registro de donativos de especies si existe si no existe que tiene que haber un registro del menú diario consignando las cantidades de ingredientes utilizadas que tiene que haber control de listas de asistencias diarias al comedor y que cuando uno va creando la situación mencionando estos y algunos otros elementos que a ustedes les pueda ocurrir hay que adjuntar la documentación probatoria del análisis de esa documentación estadística por ejemplo puede surgir esto que se diga que se aprecia un significativo incremento en la cantidad de alumnos que hacen uso diario del servicio de comedor como consecuencia de la habilitación de un complejo habitacional en la zona de influencia escolar y que por tanto se procederá a gestionar la actualización de los rubros asignados a la escuela acorde al número de usuarios del servicio esto es simplemente a manera de presentarles un ejemplo de una hipotética situación que puede estar incompleta que puede en este caso justificar el incremento a través del aumento de matrícula justificar la situación a través del incremento de la matrícula pero pueden haber justificaciones o no varias ¿verdad? varias en realidad se puede sacar por este lado como se puede construir otra respuesta que de alguna manera también pueda llevar a la resolución del problema a mí se me ocurrió mostrarles esta como para poder darle un cierre a la situación del informe completo y circunstanciado como lo dice la reglamentación que ustedes tendrán que proceder es importante consignar en el escrito de esta prueba administrativa un texto que se pueda leer con claridad no solamente porque la letra lo habilita sino porque en realidad está demostrando el conocimiento técnico reglamentario actualizado del concursante por lo tanto un problema una situación o un hecho lo tendrán que complementar lo tendrán que crear una situación en particular y darle una solución considerando los marcos normativos muchas gracias muchas gracias de la Entre gallegos y tanos Soy un criollo mestizo y cantor Que se acuno con el tango compadrón Madre milonga llorando su amor Padre tambor africano Y el paso doble de un barco a vapor Herencia de gaditanos Y mi tongo corazón Gracias tiempo de camión Diario, feria y mostrador Coenio y reo Hecho a punta de bajón Hecho a trompe y bandoneón Murgas, tango y filo con Voz de video Vengo de un sitio perdido en el sur Entre gallegos y tanos Soy un criollo mestizo y cantor Que se acuno con el tango compadrón Madre milonga llorando su amor Padre tambor africano Y el paso doble de un barco a vapor Herencia de gaditanos Y mi tongo corazón Y el paso doble de un barco a vapor Gracias tiempo de camión Y el paso doble de un barco a vapor Hacer a un barco a vapor Mecho a trompe y bandoneón Murgas, tango y filo con Voz de video ¡Suscríbete al canal!